Necesitada Necesitada Me encuentro Señor Ayúdame Hoy yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo Que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame Hoy yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Gracias